La zona comenzamos por lo más trascendente sucedido aquí en la ciudad de Cañada de Gómez tiene que ver con un intento de robo que fuera denunciado en la mañana de ayer en un local comercial en este caso un kiosco, avenida Santa Fe al 1200 el propietario, un hombre de 39 años, da cuenta de la situación que cerca de la una de la madrugada deja cerrado el comercio cuando va nuevamente a abrirlo cerca de las 9.30 de la mañana en el día de ayer nota la puerta principal con signos de violencia a la altura de la cerradura aparentemente alguna persona con un elemento contundente habría intentado violentar la puerta para ingresar no logrando su cometido por lo tanto no hubo faltantes de los elementos que se hallaban en el interior de este local comercial estuvo trabajando en el lugar personal policial y gabinete criminalístico por lo tanto en este caso hablamos de un intento de robo y en otro orden tenemos que hablar de un hecho ocurrido en la ciudad de Totoras en la noche de ayer cerca de las 22.30 horas cuando un hombre de 72 años que ingresaba a su vivienda en calle Sargento Cabral fue abordado por dos masculinos con el rostro cubierto uno de ellos portando un arma blanca los que le exigen la entrega de sus pertenencias y elementos de valor entregando la víctima una suma aproximada de 300 pesos tras lo cual los delincuentes se retiran en principio de la carrera del lugar convocó al personal policial de la comisaría tercera que si bien efectuó un rastrillaje por la zona hasta el momento no se pudo individualizar a los dos autores de este hecho ampliamos en este caso el parte de prensa policial tiene que ver con un accidente de tránsito que se registra en la mañana de hoy en este caso en la intersección de Córdoba y Rivadavia cuando se produce la colisión de dos automóviles en este caso ambos Ford Focus pero tenemos que hablar que en el siniestro no se registran personas lesionadas uno de los vehículos era conducido por una mujer de 49 años oriunda de las Rosas en el otro vehículo se trasladaba a un hombre de 32 domiciliado aquí en la ciudad de Cañada de Gómez pero como les dije al principio tras la colisión no se registraron personas lesionadas por lo tanto no hizo falta la presencia de personal médico en el lugar si estuvo trabajando personal policial para organizar el tránsito y para las cuestiones administrativas correspondientes Coincente de la Cámara de Gómez con la Cámara de Gómez con la Cámara de Gómez